Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada Vendiendo el sofá y publicada en el diario ADN El eterno cuento del marido cornudo que cuando descubre a su mujer haciendo el amor con su amante en el sofá de la casa en vez de echarla a ella prefiere poner en venta el sofá se va a repetir en Colombia dentro de una semana Por una determinación que toman las electrificadoras del Cauca presionadas quien sabe por quien se suspenderá el servicio de energía a todos los usuarios rurales de 5 o 6 municipios del siempre o fusilado Norte del Cauca La medida muy parecida moralmente a la del decreto que se inventaron para modificar la ley que la corte tumbó dizque busca acabar con el pesebre productor de marihuana criping que hay establecido en invernaderos en esa región colombiana a la que el estado no puede entrar a impedir el cultivo Como la marihuana se ha sembrado hace siglos en esa zona y como desde cuando tuvieron la semilla de la criping el negocio requirió más técnica y más eficiencia para poder competir a los bajos precios que tiene la hierba Los cultivadores comenzaron a usar bombillas LED para mantener las plantas engañadas y creciendo como locas las 24 horas del día No se necesita ir a Totoroa adentro ni río palo arriba para verificar Con llegar a Cali en un vuelo nocturno el pesebre es inconfundible desde el aire por su impacto luminoso Los genios que ordenan esta burrada pretenden disminuir su producción dizque a la mitad cortando el servicio de energía a todas las áreas rurales Por supuesto, las plantas eléctricas a diésel y la energía solar ya ha sido prevista por los cultivadores y los que no se les miden a ese reemplazo en vez de cultivar una hectárea van a sembrar dos pero solamente doce horas diarias Obviamente, todas las otras fincas donde no se cultiva marihuana les tocará quedarse sin luz generando desequilibrio social perturbaciones de orden público y crasa injusticia Después, no pregunten por qué salen a cerrarles el paso en la carretera de Cali a Popayán que no se sungan en la carretera de Cali a los puertos en la carretera de Cali a las pilas que no se escuchan en la carretera de Cali que nacen en el fondo y saben que no se les diga si está perdiendo un precio en la carretera de Cali a la carretera de Cali a los puertos